En Colima, cerca de 100 escuelas de educación básica de todo el estado se sumaron al paro nacional de labores como reclamo en contra de la evaluación docente. Alrededor de 20 mil niños y adolescentes se quedaron sin clases, mientras los profesores exigen transparencia en el proceso de evaluación y que el tema no se politice. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.